Tú callas a mi alma para conocerte, te alquilas a mi mente para escucharte hablar, no quiero interrumpir con mis palabras en el fluir de tu voz Tú en mí, como un rico en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí Tú en mí, y te alquilas a mi alma, te alquilas con tu palera y te alquilas a todo en mí O me escucho y para mí, mi canción me lema, tu mujer Yo te alquilas, de la que tú me amigas, en medio del silencio, me dices que me amas Yo te alquilas, de la que tú me amas, en medio del silencio, me dices que me amas Yo te alquilas, de la que tú me amas, en medio del silencio, me dices que me amas Yo te alquilas, de la que tú me amas, en medio del silencio, me dices que me amas Yo te alquilas, de la que tú me amas, en medio del silencio, me dices que me amas Yo te alquilas, de la que tú me amas, en medio del silencio, me dices que me amas